¿Estás por ahí? ¿Escondido? Me he dado la ventanita Tremendo Hay que hacerle una bienvenida al surdo que es la primera vez que viene a Chile Todavía no conoces carrete Tu vestido agua marfil cayó volando a todos lados Estás en un mar sin fin, si me has cantado al costado Circulares o a marfil saltaban para todos lados Me perdí volándote y en tanta bebé lugar callado Tu cuerpo bailaba Mi cabeza se enroscaba Y el agua marfil Comprendiendo acá aquí Aquí No es agua marfil Atormentarme en atormentar Tan grande tu lado que mis gritos no crearon Tu cuerpo bailaba Tu risa La compañía Y el agua Marfil Marfil Uniéndonos más así Aquí 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 Corramos juntos No vienes atrás Corramos juntos No vienes atrás No vienes atrás No vienes atrás Hay humedad Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin Sirenas Sirenas cantaban al costado Tu cuerpo bailaba Tu cuerpo bailaba Mi cabeza se enroscaba Y el agua marfil Y el agua marfil Y el agua marfil Comprendiendo acá Aquí Sí Aquí ¡Sí! ¡Qué agradece, chicos! ¡Nos vemos bien! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!